Música Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo no quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María, Ave María Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes Que no termines Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María Te pido que no termines Nuestro amor Ave María, Ave María Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Giar! 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 Yo cuido de ti, hijo mío Y sentí tu presencia en mí Y tu amor, esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, madre Y yo sentí que conmigo lloraste Ahora aquí te doy gracias, madre mía, por acariciar mi vida y llamarme así, hijo mío. Oh, y sentí tu ternura en mí y tu amor, esa paz me dio. Oh, y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí. Virgen María, madre. Virgen María, madre. Virgen María, madre. Virgen María, madre de Salvador. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, déjame en bella flor. Virgen María, madre de Dios. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Virgen María, madre de Dios. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Dios te salve María, déjame en bella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre, cristianos de verdad Hombres de fe sincera, de viva caridad Hombres de fe sincera, de viva caridad Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Salva Señora Chile, mira que es tu nación Guíala por la senda, de la virtud y honor Guíala por la senda, de la virtud y honor Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llen aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor, blanca y preciosa, llena de amor. Con tu manto lleno de amor. Virgen, bella señora, reina, reina, madre de Dios. Preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Si, señora, ven, 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 ven a mí. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en la tierra, que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Padre, Madre. Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos has tu amor. Madre, 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 Mad Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, madre